Nosotros tenemos que entrar a la claridad del pensamiento. El microtráfico de Santa Cruz se maneja desde ahí. No es solamente el hecho de que hayan personas enfermas por la drogadicción que viven ahí, sino desde ahí se maneja el microtráfico. Entonces hay que intervenir esas cosas. Pero hay que intervenirla con un plan, lamentándolo mucho. La han intervenido 50.000 veces, pero lo recogen, lo llevan, le dan bien. Es un tema mediático más que una intervención. Es un golpe mediático. Cuando la ola delincuencial crece un poco en relación a los hogares ahí cercanos, hay una operación que es mediática, pero que no es de fondo. Nosotros ahí planteamos, desde esa misma lógica que es de los niños de la calle, una asociación para recuperar los que quieran recuperarse, por supuesto. Pero principalmente arrancarle a la política de antidroga del país, que hasta ahora es desconocida, porque hay que ir a atacar ese microtráfico. Nosotros necesitamos ahí generar una... Hay dos o tres instituciones que intervienen con ayuda permanentemente allí, que son de mujeres particularmente. Ellas tienen el levantamiento de información total de lo que verdaderamente pasa detrás de esos árboles, ¿no? Porque uno pasa y ve el árbol detrás de esos árboles, lo que verdaderamente pasa. Y el problema grave de esa situación está marcado en lo que te estoy diciendo, que desde ahí no solamente es el tema de la gente enferma por la drogadicción, sino también que de ahí se maneja el microtráfico. Entonces hay que generar una política contra el narcotráfico para entrar e intervenir y reubicar a la gente enferma de droga para que pueda ser reinsertada. La lógica siempre es marcar un nuevo paradigma dentro de esto. Es decir, el drogadicto es un enfermo y hay que tratarlo como enfermo para recuperarlo. Lamentablemente esa enfermedad lo lleva a la delincuencia, por la dependencia de la droga. Tenemos que hacer conciencia general de que la droga es mala. La droga es un cáncer y nosotros debemos combatirla como sociedad. Otro tema, el tráfico vehicular en Santa Cruz es demasiado caótico. Y a raíz del tráfico caótico también se genera la inseguridad. Ay, el tráfico. Sin contar lo que ya se viene del BRT, digamos. Solamente se puede hablar del tráfico vehicular en el centro nacional. Nosotros tenemos que partir del grueso, porque a lo largo del tiempo está identificado como el problema o el cáncer del tráfico vehicular a un sector, que son los transportistas. Y no es así. Son parte del problema. El problema es más grande. Nosotros también somos parte del problema. Porque manejamos como nos halaga. Nadie respeta las normas. Entonces debemos entrar a una concientización desde la educación y para eso son los medios masivos de comunicación. Es decir, hay que intervenir en el cambio de hábitos o de malos hábitos al momento de conducir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que ver el tema del reordenamiento. Porque hay una sobrecarga. Cuando hubo el conflicto de los micreros y se crearon en paralelo otros servicios de transporte público, ¿te acordás cuando hubo el conflicto que pararon las ciudades? Correcto. En ese momento se sobrecargó la vía. A esto sumarle que la mala decisión política y totalmente fuera del lugar del BRT generó más caos. Porque le quitaron una vía a la gente para que circule. Le dieron una vía exclusiva a los micros que todavía no están. Y en ese sentido se hizo más caos. Hay que reasignar desde un principio. Vos tenés los choferes que tenés que darles condiciones laborales y tenés que crearles un seguro. Eso está dentro de nuestro plan. Tenés que hablar con la gente de la línea, los dueños de los micros, porque también ellos tienen ahí una parte. Y tenés que pensar todo esto, ordenarlo, para que el ciudadano sea el que se beneficie. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? El reordenamiento con nuevas rutas, pero sin quitarle rutas para no sobrecargar. Obligar a la gente desde el transbordo para que pueda caminar por un tema de precautelar a la salud, entendiendo que los niveles de obesidad y de diabetes en nuestro medio han aumentado, producto del sedentarismo. Esa es una parte del plan. La otra está en que la mayoría de los micros, como 9 mil chocos, están pagando sus impuestos municipales fuera del municipio de Tlantel.